I'm a Neo Fucker 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 Ese yo moyo Da Partizano O bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao Ese yo moyo Da Partizano Tu mi debi sepedir Ese pelire A sui montaña O bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao Ese pelire A sui montaña Soto a lombra de un beso Comedy Of hardcore A sui montaña Soto a lombra de un beso The ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!